Mañana despertaré y empezaré de cero Hay tantas cosas que quiero hacer que antes me daban miedo Y aunque me pierda antes de salir mirando el lado bueno Tengo el defecto de sonreír solo por no estar muerto Y en un segundo ya decidí lo que me queda de vida Es igual, es igual No hay más razón que un corazón siempre loco por vivir Voy jugando mi baraja y nunca sé la carga que me va a salir Tú eres todo lo que tengo y aunque a veces muero rojando por ti O por suerte o por desgracia cuando me haces falta siempre es cosa El cielo es un callejón tan alto como estrecho Quizás solo una canción que recogí del suelo Solo si canto con poca voz me escucharás por dentro Qué necesario es el rock and roll Qué prescindible el cuero Y en un segundo ya decidí lo que me queda de vida Es igual, no hay más razón que un corazón siempre loco por vivir Voy jugando mi baraja y nunca sé la carga que me va a salir Tú eres todo lo que tengo y aunque a veces muero rojando por ti O por suerte o por desgracia cuando me haces falta siempre estás ahí No hay más razón que un corazón siempre loco por vivir No hay más razón que un corazón siempre loco por vivir Voy jugando mi baraja y nunca sé la carga que me va a salir Tú eres todo lo que tengo y aunque a veces muero rojando por ti O por suerte o por desgracia cuando me haces falta siempre estás ahí No hay más razón que un corazón siempre loco por vivir Voy jugando mi baraja y nunca sé la carga que me va a salir Tú eres todo lo que tengo y aunque a veces muero rojando por ti O por suerte o por desgracia cuando me haces falta siempre estás ahí O por suerte o por desgracia cuando me haces falta siempre estás ahí No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!